¡Hey! Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal y bienvenidos al final de Man of Medan. Sí gente, llegamos al final de esta historia. Vais a ver cómo termina la cosa, si acaban vivos todos, acaban muriendo. Lo dejo ahí con la intriga, ya lo veréis. La verdad es que me ha gustado mucho el juego, ya veréis al final una pequeña opinión de lo que me ha parecido. Y nada, sin más gente, recordad que estoy en Twitch todas las tardes, leéis abajo el enlace en la descripción. ¡Cuberta de intemperie! ¡Venga ya! ¡No, venga! ¡Es absurdo! ¿Qué cojones pasa en este barco? Porque, hablando en serio, parece que haya algo, algo diabólico, literalmente diabólico en marcha. Conservemos la calma y algo de cordura al menos, ¿vale? Lo que he visto. Es como si estos soldados, los cadáveres estuvieran muertos, pero revivieron y... Eso. No suena tan descabellado ahora mismo. Alex no era el único Alex. ¿De qué hablas? Había cosas por ahí que tenían su cara. La cara de Alex era... era horrible. Julia, nunca te haría daño. Lo sabes, ¿no? No lo sé, pero... Esto no puede estar pasando. Ah, una cosa, tal vez. Pero no tantas locuras. Es mucha coincidencia. Aquí está pasando algo raro. ¿De qué estamos seguros? ¿Qué es lo real? ¿Un barco fantasma? Estoy loca o estamos en un barco fantasma. En plan, los barcos fantasma existen y este es uno y estamos dentro y estamos bien jodidos. Pues más o menos. Eso iba a decir yo. No somos los primeros en ver cosas raras aquí. Estos guardias estaban acojonados por culpa de algo que vieron en las bodegas. Encontramos una nota que decía que un montón de guardias intentaron saltarse sus turnos por estar asustados. ¿Dónde está la tripulación? No. ¿Qué ha pasado en este barco? ¿Qué creéis que pasó de verdad aquí? Vete a saber. En el periódico ponía 1947. Había algo sobre la tormenta. Supongo que los pilló. Este sitio es raro. Este lugar me da mal rollo. Es sucio, raro, apesta y no me gusta. Es como si el lugar fuera una máquina de mal rollo. ¿Dónde está el oro? ¿Habéis encontrado el oro? Nada. El oro manchú no es oro en realidad, sino un puto químico y hay una fuga en la bodega. Sí, seguro que esto tampoco es lo que nuestros amigos los pescadores esperaban. Debería salir bien. Ya sabemos más que antes. Algo es algo. Perdemos el tiempo. Lo que haya que hacer, hagámoslo ya. Es hora de salir de aquí. No vamos a ninguna parte sin la tapa. Hace falta para arrancar. Espera. Este barco tendrá una radio. Si la encontramos y la usamos. Eso es genial, pero aún funciona. Hay que averiguar cómo subir. Buah, hay que subir hasta allá arriba ahora. No, así al igual, podremos llamar a ese helicóptero, ¿no? Que hemos visto en ese presagio. Hay que salir de este barco. No, no hay. Pues no, estoy en ello. Verdad que lo está sumiendo aún, ¿eh? Todo. Aquí hay algo. Son balas como de escopeta, ¿no? ¿Esto o qué? Sé que parece una locura, pero... ¿Y si dispararon y derribaron el avión desde aquí? Casquillo de bala antiaérea. ¿Vale? ¿A ver los secretos? Este es el de antes. Este también. Un casquillo hallado junto a una meteoradora del barco. Había sido disparada. Los artilleros del barco atacaron en el avión de rescate marítimo. Ah, vale. Podría ser. Genial. Podríamos usarlo si no parecieran un gruller. Está lleno de agujeros. Bueno, al menos ahora estamos los cuatro juntos. A falta del hermano. De Julia. Pero bueno, el hermano de Julia se escapó con la gancha de ellos y no se ha vuelto a saber nada más. Imagino que... Bueno. Que estará sano y chavo, ¿eh? ¿Hay algo por aquí? ¿Eh? ¿Eh? ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Eh? Una nota. Este se escondió aquí, pero... Estaba muerto. Estaba muerto. Ah, sigamos. Uy, hay que subir ahí arriba. Pues como no me ha golpeado alguien... Una ayudita por aquí. Ahí, ahí. Te tienes que ayudar, chavales. Quizá podamos subir con esto. Súbeme. Vale. ¿Me hago así? Para arriba. Te aupo. ¿Vale? Ah, vale. ¿Y cómo es de esta verdad? Que no sube. Digo, este está tan cagado que al igual no quiere ni subir. Pero bueno, ahora ya me imagino... Que todo el rato vamos a ir juntos. Se supone, vaya. De nada. Que todo el rato vamos a ir. ¿Vale? Que todo el rato vamos a ir. Por aquí Podemos pasar por aquí Me ayudan, creo que no puede poder Está bien dura esta puerta No creo que sea... No creo que no escribe mucho Tengo entendido que no es muy largo el juego Así que... A ver... Logbook A ver... Especie de diario, vamos a ver Según el registro, les pilló una tormenta Ese es el registro Es de... Ok A ver... Antes de ir por esa puerta, voy a observar el cuadro El mensaje El mensaje ¿What? Este era uno de ellos, ¿verdad? Era uno de los malos, que se ha pegado un tiro ¿Encontrasteis la radio? ¿Encontrasteis la radio? No, pero tiene que haber una radio en este barco Tiene que haber una Llegadas a este mundo, no confío que vayamos a subir ¿Qué representa esto? Aquí falla algo Si tu destino es San Francisco, esta ruta es una locura Como si quisieran ocultar su llegada ¿Eh? Como el escondite... Pero en el mar Es como que intentaron rodear, ¿no? Un secreto Una catenaación con la ruta ordenada del barco Navegaba desde China hasta San Francisco Vale, de mucho sentido lo tiene, claro Una nota Parece que perdieron el rumbo Había mucha nubosidad No sabían dónde estaban A ver, nuevo secreto, ¿no? Recordando el periodo donde se describe Que sucedió durante el viaje Una tormenta cambió el rumbo del barco No, que todo fue por una tormenta, ¿eh? El rumbo... El cambio del rumbo del barco Vale A ver, otra nota Vale, menudo asco Parece que el pobre diablo estiró la pata a mitad de mensaje Hmm, suena desesperado Mensaje final del operador de radio Una nota del operador de radio de barco Había contactado de forma intermitente por radio Para lanzar una última llamada de auxilio Bueno, es que hasta el último momento lo he intentado, ¿eh? Pero vaya, parece que se quedó aquí más tieso que... Mirad Vamos, vamos No me jodas ¿Esta cosa aún funciona? Oh, las radios no han cambiado mucho en 70 años ¿Si hay corriente? Voy a intentarlo ¡Ah! Funciona Es una emisora ancho de banda militar Y damos ayuda ¡Hola! ¡Eh! ¿Alguien me escucha? ¡Hola! Sí, recibido Cambio ¡Ojo! ¡Joder! ¡Los tenemos! Nuestras coordenadas son... Es una emergencia Información, información Si podéis oírnos Estamos en... Un viejo carguero Nuestras coordenadas aproximadas son... 12 grados 30 minutos sur 151 grados 20 minutos oeste Por favor, venid ya ¡Ayudadnos! Repitan 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 ¡Cambio! Es una emergencia Agitación Estamos... En un carguero abandonado Viejo Y enorme No podemos entrar en pánico Si entramos en pánico la cagamos Hola, hola ¿Hay alguien ahí? Por favor, responded No me jodas Hay de la luz ¡Ey! ¡Aquí, mirad! ¿Y ahora qué? Creo que hay ahí abajo Esto llevará a alguna parte Que ya podemos restaurar la corriente Hay que poner en marcha la radio Alguien debería quedarse aquí por si llega algún mensaje Voy yo, por supuesto ¿Puedo hacerlo yo? Debería ir yo Hermanito ¿Qué pasa? Creo que te mereces un ascenso ¿Qué tal hermanote? Hermanote ¿De qué estás hablando? Te has lanzado al ruedo Y te has puesto en el punto de mira Creo que mezclas metáforas No, si es una metralleta Me impresionas De verdad ¿Y qué te parece? ¿Tú dices que puedes hacerlo? Venga, va Eh, si tú lo dices Yo te creo, hermano Yo también voy Eh, ¿qué? Juliano Eh, no vas a estar ahí siempre para protegerme Puedo con esto En serio Sigo siendo la capitana Capitana de algo Y la capitana dice que ella también va Vamos, Fliss ¿Lista? Osea que vamos todos o que? Rumba actualizado No sé si he hecho yo buena elección, eh Al igual tendría que haber ido Vuelta inferior Al igual tendría que haber ido Alex ¿Estáis todos bien? Estamos bien ¿Qué vamos a hacer? No sé dónde coño estamos Estaré junto a la radio Pero exactamente por qué ha bajado aquí abajo esto No lo he entendido ¿Eh? Por aquí Por aquí Vale, a ver un segundo Eh... Rumbos Gatti y Fliss bajaron por el agujero de la sala de radio Gatti y Fliss Bueno, siempre... Siempre he dicho que hay mejor dos que uno, ¿no? Si uno solo tiene más probabilidades de que la palme solo Deben de ser los niveles inferiores del barco Espere, espere, que aquí era igual ¿Hay algo por aquí o no? Parece que no, ¿no? Vale, vamos para allá Los niveles inferiores del barco, dice Otra hoja Una especie de disputa Diez días encerrado Vaya... Debió de hacer algo gordo para ganarse tanto tiempo ¿Cuál? Un secreto Minutos de la reunión La confesión La confesión de una persona conocida como Científico X En la que declara... Declara que lo que los estadounidenses llamaban Oro Manchu Era una investigación sobre la utilización de productos químicos en el campo de batalla Esto causaron paranoia y alucinaciones severas Ah, amigo, vale Por eso... Brad había tenido alucinaciones, eh Y... Simples también, vaya ¿Había un tal Joe en la enfermería? Hay una celda Bueno, que hago, ahí está Ya, vámonos Bien, ¿por qué me preguntas por los estudios? No sé... No fui a la universidad Por cambiar el tema Creo que eres muy inteligente Gracias A ver que hay aquí Un marco Hostia, este es el niño Podría ser el hijo de alguien del marco Aquí es donde estuvimos encerrados al principio, ¿verdad? Pero luego con los dos, eh... Con los dos chavales, sí Aquí, pues Todo secreto Detrás del médico de a bordo donde se describen los síntomas de un paciente El diagnóstico y las posibles fatigas de combate Oh, Dios... No puedo abrir esto, ¿no? Oh, Dios... No me deja, ¿no? No me deja aquí abajo, pues nada Bueno, vámonos Hay que bajar Hay que bajar Eh, ven a ver esto Mira, aquí abajo La sala de máquinas El generador debe de estar aquí Ah, experta Vamos a bajar Supongo que han bajado aquí para establecer la luz o qué La escalera está rota No jodas Creo que puedo... Oye ¿Estás bien? Sí, eh... Todo bien ¡Vamos, baja! Madre mía, eh... Tienen los pies de piedra estos ¡Qué joder! ¡Eso, eso, eso, eso era! ¡Eso! ¡No lo has visto! Ver qué Vale, así que, así que yo veo cosas Pero tú no, claro Vale, bien Esto es lo que pienso Sabemos que transportaba el oro Manchu Pero en realidad era un arma biológica Desarrollada en China en la Segunda Guerra Mundial Y... Sabemos que no era estable Y se dispersó por el barco, así que... Sigue aquí No se ha disipado en 70 años Y está teniendo el mismo efecto en nosotros, paranoia, alucinaciones Toda esta mierda que vemos no es real La tripulación tenía alucinaciones Estaban acojonados por algo Todos esos rollos raros Los oficiales Pensarían que esos soldados querían librarse de la guardia Esto no es un barco fantasma Sino un arma biológica ¿Podría tener algo que ver con el avión estrellado? Lo que vimos buceando El avión era de rescate Vino porque las personas del barco enviaron una señal de socorro Pero la niebla ya les había afectado Y por algún motivo derribaron el avión Quién sabe en qué coño pensaban o qué veían ¡Hala! Vale, hay que seguir Claro, al igual Vieron, o sea, estaban alucinando también los que Dispararon Y tiraron abajo a la avioneta esa que es la que estuvimos al principio viendo debajo del agua ¿Qué crees que están buscando? ¿Los pescadores? Sí Dinero Parece... parece que se les ha ido de las manos ¿Estamos yendo a una parte o estamos dando toda la vuelta entera? Te parece la sala de máquina Mira Mira esto El recirculador Los pescadores lo habrán traído desde Luke ¿Crees que aún funciona? Parece que aún aguanta el tipo Quizá le queda poco Cargamos con él, pesa mucho No, déjalo, pesa demasiado para llevárnoslo Pues tío, ¿qué hacemos? Cojadlo ¿Estás loca? La mitad del barco se ha hundido, ¿podrías salvarnos? Lo hemos actualizado, o sea, que al igual Estás peleando entre ellos ¿Tú has perdido la cabeza? ¿Qué? No 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 va a haber, ya verás. Se está volviendo loco. La mierda va a coger el martillo. El martillo y la maza. Como nos vea estamos muertos. Ahora es yo, quien viene a buscar. Los espíritus de la muerte van a buscar. ¿Me ha pillado? No puede ser. ¡Mierda! Nos va a pillar por culpa de la mierda esa que hemos cogido. No quiero oro. Quiero ir de aquí, en este maldito barco. Vamos a hacerlo bien, eh. Si no conseguís todo el oro, me abandonáis aquí, para morir. No queréis dejarme de lado. Vamos a hacerlo bien, eh. Pero soy el capitán. Yo estoy armado. Y soy yo quien dice quien se marcha o se queda. Hecho perfecto. Lo tenemos muy cerca. ¿Se te ocurre algo? Movernos en arriesgado. Vámonos de aquí de una puta vez. Firmeza. Es el que está no movernos. Esperemos el momento ideal. Los estadounidenses creíos han entrado a golpes en el estraneo. Y no les salen. Los sonadores funcionan. El oro es mío. Y ahora los golpes los voy a dar yo. ¡Equivocado! ¡Oh! Pues nos ha ido bien, creo, y todo, eh. Que lo hayamos cogido. Ahora que lo veo. Aguantala. No. Sí. Bueno, es... Vale. Pensé que... Este tiene una suerte, creo yo. Que aún no ha muerto ninguno. Ay, mierda. Ah, este es el que se pegó un tiro, eh. Este es un serpresario. Se pegaba un tiro él, eh. Se suicidaba. ¿Ve? Está como loco. Baja el arma. No hagas tonterías. ¿Crees que quería herir a alguien? Es que acaso tenía elección. ¿La tenéis dentro? ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Sí. Ah, otra vez no. Todo vuelve a cambiar. Sí, sí. Te lo ha pegado un tiro, eh. Sí. ¿Qué está cambiando? ¡Alejaos! ¡Alejaos de la niebla! Tío, pero qué niebla. La niebla... No la respiréis. ¿Qué niebla? Tío, pero qué niebla. La... La... La has tenido que ver por todas partes. A María... Se cuela por todos lados. Claro, que así... Así se ha... Así hacemos ver que se está volviendo loco. Está dentro de nosotros. Tienes que calmarte. ¡Para! ¡Para! Te ha pegado un tiro. Está en uno de nosotros. Mira, no he respirado ninguna niebla misteriosa, ¿vale? Vuelve a tirar la niebla. Pesado tú. No hay ninguna niebla. ¡Venga! No hay niebla. ¡No! La ha matado, tío La ha matado, tío Yo ya sabía que esta acababa ya muriendo A ver, que había forma seguro de que no muriese Pero Qué pena, tío De todas formas, es la que A ver, no quería que muriese De todas formas, es la que menos me importaba Porque supone que era la del barco Y el grupito eran estos dos, ¿no? Los hermanos Y Yulia y sus hermanos Pero es una putada, ¿eh? Porque no esperaba que muriese ella también, tío Ahora viene este No jodas Otra vez Yulia, ven aquí He visto al grandullón Tenía la tapa Y esa de atrás, ¿quién es? Como mueran todos Me voy a cagar en todo, ¿eh? La verdad No quiero que mueran, tío Ya está tengamos esto La plis ya Están gritando Debe ser el ruido que oímos Ah, que le han escuchado Ah, que le han escuchado a los tiros Necesitamos la tapa Aquí Ha tenido que pasar por aquí Oh, mierda Mira, eso Está flipando Está teniendo alucinaciones también este Mejor es que tengo que pasar por aquí Aquí la palma Bien Perfecto No jodas La niebla Es que antes con el otro Claro, le he dicho Que no había ninguna niebla Yo sé que había una Pero Pensaba que Haciendo un olor de locus Se le ha caído la maza O la ha tirado No sé Una de dos No me jodas No puedo saltar, Alex Buscaré otra forma Fernanda, tenemos que tirar por ahí Ya verás tú Que acabarán muriendo todos Tío, si es que Lo bien que íbamos Otro secreto Una crónica de cómo Se encuestraron a los sargentos Jones Y su pelotón Durante una misión de reconocimiento En la jungla Se cree que los llevaron A la planta de depuración de agua Cercada como presionarios de guerra Guau, se lo están comiendo Guau, ahí está el de esto Que coge la tapa esta A mí que no están muertos Me da a mí que no están muertos Mierda, me he equivocado No No, no La he cagado Oh no La he cagado ¿Te puedes creer que me he equivocado Con la maldita rata? Por culpa de la maldita rata ¿Qué pasa? Madre Estoy muertísimo Estoy muertísimo ¡Dios! No sé bien Ah, estaba teniendo alucinaciones Con menos más que no le he apuñalado Chaval Ahora entiendo por qué Nos dijo el El contador este Que sale siempre Ahí cuando terminamos un capítulo Porque él nos dijo una vez Que no todo es lo que parece Porque son alucinaciones Claro, realmente Nada de eso es lo que estamos viendo Hemos perdido Lo de Nuestro barca Para poder Poner en marcha El motor Ya veremos A ver cómo Nos podemos ir Se ha hecho hasta de día Tú fíjate Ahí está la rata Al igual nos vienen a buscar Con el helicóptero Con la llamada que hicimos Lo malo es que hemos perdido Tío, por haber roto la El Djokov Milán no va a ningún lado Así que nosotros tampoco Puedo decir que Nos quedan un par de días Más si conseguimos agua de lluvia Jamás en la vida Me hubiera imaginado Que moriría de inanición Hostia, claro No me acordaba de él Lo va a salvar Hijo Claro Bueno, me dio una pedaza de barca ¿No? Tiene que ser una broma Mira Tu hermanito lluvia Hostia, pues qué pena Tío, porque se ha muerto Se ha muerto Flix, eh Aunque supone que ya Terminará aquí, imagino Qué pena, tío Hermano Ahí está Conrad Eh ¿Qué pasa? Vamos, practical Hola Y... ¿Dónde está Flix? Muerto Ha vuelto Una putada La única que nos ha salvado Una pena Porque le hemos hecho Muy bien todo, Camilo No sé en qué Habremos fallado Para que haya muerto Pero bueno El cabrón se llevó el barco Creía que había oro Quería el oro Eso es todo El oro manchó Pues acabó siendo muy distinto de lo que esperábamos No dejo de darle vueltas y más vueltas Y no tiene ningún sentido Es que... Y sé lo que vi Solo que... No creo en... Lo que sea que vi Vi a Alex Y no era Alex Era... Otra persona Aunque parecía Alex Y se quedó mirándome Pues me da bien que termine aquí, ¿no? Aquí está, Flix Pues nada Parece que lo hemos terminado, gente Del tirón, ¿eh? Bueno Muy bueno el juego, la verdad Sinceramente Lo he disfrutado muchísimo Muy buena la historia, la verdad Aquí está el conservador, ¿no? El contador de historias Se coge su libro Y se marcha Ya está Fin de la partida Fin de la partida Se acabó Al menos por ahora Al menos por ahora Siempre se puede volver a intentar A ver si hay más suerte la próxima vez Bueno, no ha estado nada mal, ¿eh? Solo ha muerto una Impresionante Han sobrevivido casi todos Sí Casi todos La cosa se puso al rojo vivo Pero Alex mantuvo la compostura Buen trabajo, Alex Buen trabajo Qué cabrón Lo importante son las decisiones Tomadas con prisa En estado de pánico Con el corazón Y no con la cabeza O viceversa Exacto A menudo esas decisiones Tardarán en revelar sus consecuencias Pero tendrán consecuencias Siempre hay consecuencias Hasta la próxima Quizás en Little Hope O en otro lugar Pero seguro Que nos volveremos a ver Es Inevitable Lo veremos Lo veremos en Little Hope Hostia Es el chino, chaval De eso no me había empuñalado ¿A que se salva el chino? No entiendo nada De repente Esto nos envió un mensaje De socorro Parece que es un barco fantasma Ah, se supone que Esto es el avión El helicóptero de rescate Que nosotros llamemos por la radio Imagino que Llegan aquí ya más tarde Que ya no estamos Y ahora pues Estos van a acabar muriendo Fijo En plan Escena Escena final Secreta ¿No? Esto Imagino que depende Que decisiones Y rumbo Tomes Al igual Esta escena No la desbloqueas Ya está aquí gente Llegamos al final De esta historia Finalmente Hemos podido salvar Para cuatro de los cinco integrantes Del grupo Por decirlo así También Digásemos que hemos salvado A todos Porque bueno Pris realmente La que era La capitana Del barco este Que nosotros habíamos Alquilado Por decirlo de alguna forma Así que La verdad que ha estado muy bien Y finalmente Hemos conseguido Una nota Bastante buena ¿No? Podría haber escapado Cuatro de cinco No está nada mal Podéis dejar ahí En los comentarios Que os ha parecido La serie Si os ha gustado Próximamente Traeremos Lidl Howe también Y nada Poco más gente Nos vemos próximamente Con más Chao 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 Chao